La muchacha es sencilla, más alegre que mamá, más bonita Y que es duro notarse crecer, el otoño en la silla Siempre he estado igual de sola En realidad cuando me fui lo único que cambió es que no veía gente Pero por lo demás siempre he estado igual de sola Dentro de mí, dentro de mí siempre me he sentido igual Antes y después, incluso cuando vosotros seréis pequeños Nos da miedo que te pueda pasar algo Pues venid más a verme ¿Por qué no venid más a verme? No echáis de menos nuestra ceremonia No echáis de menos nuestra ceremonia Que no se os olvide que os la enseñé yo, ¿eh? ¿O es que la seguís haciendo sin mí? No Yo no miento, ¿eh? No me mintáis vosotros Por favor, mamá, la ceremonia sin ti no tiene ningún tipo de sentido Mamá, ¿qué? ¿Y esos gatos? La señora es valiente ¡No! Tú y tu hermana, si no me conocéis Me habéis visto siempre Como una mujer frágil Rodeada de... De gente que me ayuda ¡Se acabó! A partir de ahora seré fuerte Para luchar por el Señor El Señor... El Señor es inocente Pero aunque fuera culpable Yo sería su cómplice Le seguiría desde la Guayana hasta la mismísima Siberia Eso es amar a un ser Cargar con su cruz Acuesta, de rodilla, arrastra ¡Eso es el amor! ¡Y el corazón me va a cañar!